¿Qué es el Departamento de San Cristóbal? Así que es una manera de cumplir con el compromiso de recorrer todas las localidades durante mi mandato. Y por otro lado, poder constatar todas las cosas que se pudieron hacer en estos cuatro años, donde cada uno de los presidentes de comuna nos ha ido contando los proyectos que se pudieron concretar, mejoramientos urbanos, iluminación, cordón cuneta, obra de agua potable, saneamiento, compra de equipamiento, de máquinas, bueno, todo lo que la provincia ha colaborado para que los gobiernos locales pudieran mejorar las condiciones de vida de su gente. Hemos visitado muchas escuelas también y una gran satisfacción para mí comprobar cómo funcionan las escuelas en la provincia de Santa Fe, con edificios que están en perfectas condiciones, con tecnología, con cargos titularizados por maestros y directivos. Así que terminando bien nuestra gestión, satisfecho por la labor cumplida, por haber respondido a las demandas de los ciudadanos de Santa Fe y haber estado presente permanentemente en el territorio que ha sido la impronta de nuestra gestión. Gracias.